No me creas cuando digo que el cansancio está venciéndome No creas Si por un momento dejo de nadar en este río nada manso No me creas cuando el mundo se derrumba ante mis ojos y no aguanto No me creas cuando sientas que este frágil corazón se ha vuelto de metal Dame un beso cuando veas que la fuerza se me fue Y verás que me levanto pues un beso tuyo cura todo Cuando el aire cruza raro entre los árboles de mi alma Tú no creas Se podrán mover algunas hojas pero siguen firmes las raíces Dame un beso y aliviame el dolor de estar tan vivo Y verás que es pasajero pues un beso tuyo cura todo Cura todo Dame un beso y aférrate conmigo al paso de los años Y abrígame que hay frío el resto del camino Y solo un beso tuyo puede ser Mi abrigo 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 Gracias.